Hola, buenas, soy Camuchu y vengo a comentaros que en el anterior vídeo tutorial que hice sobre el cambio de goma de hop-up, en el cual se veía como los cables del Morfet estaban sueltos. Cuando terminé el tutorial y terminé de cerrar el fusil, uno de los cables al cerrar se rompió y se partió. Entonces el G36 lo llevé a mi amigo Láser, compañero de mi equipo, y me ayudó a volver a resoldar el cable. Entonces aquí tengo el G36 que ya me lo ha resoldado y bueno, incluye novedades, básicamente en el tema del cableado. Me ha colocado una funda térmica de estas que cuando le da el calor se comprime, es una especie de tubo, cuando le da un poco de calor se comprime, entonces los cables del Morfet van por dentro. Y luego lo que ha hecho también aparte ha sido, aquí no se ve porque aquí está la cinta irlante, y lo que ha hecho ha sido ponerme conectores faston. El conector faston es un dos hierros, como un conector normal, como puede ser este, que tú puedes soltar y enganchar rápidamente. Entonces cada conector, cada uno de los tres cables lleva un conector faston. Cuando necesite abrir el fusil, lo que haré simplemente será soltar esos cables y poder sacar toda la pieza sin estar como la otra vez que estaba totalmente agarrada por los cables. Otra cosa de las que ha hecho ha sido sacarme el cable por aquí, por lo que es el hueco de la batería, en vez de sacármela por aquí como estaban anteriormente. Y bueno, he estado probando con la batería y el cable no molesta mucho, la verdad. Una batería un poco más estrecha iría mejor, pero bueno, de momento ningún problema. Deciros que ya la he probado, está sacando 295 FPS con volar de 0.20 y el tiro es muy recto y muy preciso. La verdad es que el cambio de goma de hop-up le ha venido muy bien. Y nada, era esto lo que quería deciros, que siento no haberos contestado antes para ver cómo tiraba, pero sí, deciros que está tirando muy bien y estoy muy contento con los resultados. Láser, quiero darte las gracias por el trabajo que has hecho y bueno, espero que algún día pues pueda compensarte de alguna manera. Y nada, era eso. Ya nos vemos en el próximo vídeo y cualquier duda preguntáis. Venga, hasta luego.